Y Beninca abre la ruta de la victoria con un juego ofensivo espectacular. Emelec derrota a Esmeraldas Petrolero por tres tantos a uno. El segundo de Raúl Avilés. Y el tercero también de Raúl Avilés después de una hermosa maniobra ofensiva de Eduardo Aparicio. Emelec marcó goles hermosos a lo largo de su campaña.